Radical people Yeah, rap real Esto no es protesta Esto es propuesta Tampoco para destrucción Esto es para edificar Esto es para construir y transformar Escucha, listen Una propuesta clara para los problemas Mensaje de esperanza limpio y de conciencia Rap que tiene otro punto de vista Rap real, rap que sigue siendo realista Pa' que vamos a hablar de joyas y carros lujosos Pa' que vamos a decir que somos los más poderosos Sé mucha gente que aún sigue metida en el pozo Vamos a hacer letra que le lleve salvación y gozo Vamos a cambiar la perspectiva en el sistema Vamos a mostrarte la salida pa' tu dilema Para que entiendas solo Cristo, todo lo llena Mil problemas, una sola propuesta Aquí está claro que no existe otra esperanza Por eso hablamos de la vida y no de matanza Como profetas soltamos la palabra Es nuestro Señor quien viene a respaldarla Más que solo música, mucho más que métrica Y expresión poética es más que verídica Sabiduría en cada frase, en cada letra Clave al con la autoridad de un cojero Este es el rap que sigue, avanza y no para Este es el rap ¿Qué te dice? Las cosas claras, rap con sentido Fácil de entender porque he vivido La revolución pa' todo aquel que se ha entendido Aquí no hablamos de la filosofía Aquí enseñamos el camino que dejó el mes Así que, amigo mío, no me tomes como un juego Si quieres llegar al cielo, tienes que nacer de nuevo No se trata de volver al viento Esto se trata de vivir espiritualmente Yo, por eso soy tan insistente En llevarte un buen mensaje que te libre de la muerte Nuestro rap es claro, clásico, sencillo Sin adorno de palabrería Que no tienen ningún frío En nuestro rap encontrará solo un camino Pues como profetas presentamos a Jesucristo Más que solo música, mucho más que métrica Y expresión poética, es más que verídica Sabiduría en cada frase, en cada letra Clave al con la autoridad de un profeta Más que solo música, mucho más que métrica Y expresión poética, es más que verídica Sabiduría en cada frase, en cada letra Clave al con la autoridad de un profeta Llaman con la autoridad de un profeta Así venimos y así lo hacemos Siempre Levantando el nombre sobre todo nombre Jesucristo El único mediador entre Dios y los hombres Aquí estamos Siendo profesionales Seguimos siendo radicales Tú nos conoces Tú nos conoces Así de claro Nuestro mensaje Nuestro mensaje Yo Por eso Por eso Arrepentidos y convertidos Que Cristo viene Así que Nos vemos amigos ¿Ok? Así es Nos vemos Radical people Yeah Un autoridad de un profeta Profesionales Radical people Brr 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 Gracias.